En opinión del catedrático en derecho electoral Carlos Barbosa Castillo, las reformas electorales noquearon a partidos políticos que prefieren el silencio y el inmovilismo para evitar sanciones. Destacó un intervencionismo excesivo del Instituto Estatal Electoral porque ni este organismo entiende las nuevas reglas del juego. Así como dije que los partidos políticos parecieran noqueados, también veo en la autoridad electoral una excesiva regulación. Es decir, también la autoridad está preocupada por los alcances de estas nuevas normas, entonces prefieren irse más allá. Anticipó la judicialización del proceso. Estas elecciones iban a ser las elecciones más judicializadas que ya hemos tenido conocimiento. Y como dijeron, ¿por qué? Hoy no va a ser porque los partidos se peleen, hoy va a ser porque la norma permite que tú, como no sabes los alcances, pues te atrevas a judicializarla, ¿no? Para ver cuál es el criterio interpretativo que va a dar el tribunal electoral. A mí me interesa conocer el criterio interpretativo del tribunal electoral en materia de fiscalización, en materia de servidores públicos, en materia de medios de comunicación. Y afirmó que ni el propio INE podría escaparse de alguna sanción. La última palabra la tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, incluso lo que diga el INE, pues los medios tienen el derecho a pensar que no es lo correcto. Porque la definición final, la última palabra, no es del INE, es del Trífe. Y hay muchos asuntos que al INE le han dado para atrás en su interpretación. Las boletas mismas, hay quienes plantean, Santiago y Raúl, que los candidatos no deben de ir a los debates. O sea, es un tema, no es un tema, no es un tema menor.